Es un honor tener al congresista Espaillat, hace mucho tiempo lo queríamos tener, es un gran orgullo para la República Dominicana y me imagino que él está feliz de las posibilidades que tiene esta joven sobresaliente. Pero a mí me gustaría, senador, perdón congresista, que ahí está, que usted nos dijera o nos aclarara la diferencia entre el sistema político norteamericano, las analogías que podían haber y las diferencias. Un congresista como usted, a diferencia de los congresistas nuestros, diputados, ¿cuáles son las funciones y cómo funciona una cosa u otra? Ayacela, antes de todo, ¿cómo no puedo yo apoyarla a ella? Imagínese, yo me imagino. Eso es, yo me he pasado el día con ella y he doblado mis esfuerzos, me ha inspirado más aún de apoyarla. Porque ese es realmente el resultado del sudor de nuestros trabajadores, de la lágrima, de la distancia entre aquí y allá. Todas esas experiencias de la diáspora producen a alguien como Juana Matías, sí. Bueno, fíjate, es interesante tu pregunta porque muchas personas desconocen realmente el gobierno americano. Y es, el gobierno americano primero tiene diferentes niveles, ¿verdad? Tiene el nivel municipal, donde hay un consejo municipal, lo que serían regidores aquí en Nueva York, es unicameral, tiene dos cámaras. El ejecutivo naturalmente es el alcalde y tienen las cortes de la ciudad. Hay un nivel estatal, donde el ejecutivo es el gobernador del estado y en el estado de Nueva York, como también en Massachusetts, tienen dos cámaras, el senado y la asamblea. Yo fui tanto asambleísta como senador por 22 años. Naturalmente está el nivel federal, donde el ejecutivo es el presidente, existe la cámara representante, que hay 435 miembros, 100 senadores, dos por cada estado. Y también naturalmente la corte federal, la corte suprema. Esos son los tres niveles de gobierno. La función es mía, como congresista, tiene tres renglones importantes. El primero es, y yo diría el más importante para mí, es brindarle servicio a los constituyentes que yo represento. Más de 700 mil de ellos, casi 800 mil constituyentes, mal contado, como decía mi abuelo. En Nueva York. En el distrito que yo represento en Nueva York. En el distrito 13. El 13, sí. Hay ocho congresistas en la ciudad de Nueva York, yo soy uno de ellos. Y nosotros tenemos oficina tanto en Washington como en Harlem, en el Alto Manhattan y en el Bronx. Y ahí le prestamos servicio a los constituyentes que vienen con problemas de vivienda, de migración, de salud, etc. Lo que deberían hacer nuestros diputados. Bueno, cada congresista tiene su equipo de trabajo también. Ese es un renglón. El otro renglón, naturalmente, es el presupuesto. Y cómo se lucha para uno conseguir la justa porción del pastel de los fondos federales, en este caso, cuando estaba en el estado, eran estatales, hacia su distrito para programas importantes, para seguridad pública, para la vivienda, para la educación, para seguro de salud público, etc. Es un pleito presupuestario que nosotros tenemos que ser muy inteligentes, saber cómo navegar ese proceso. El presupuesto es un documento inmenso de miles de páginas, muy complicado. Dentro de él también tiene un lenguaje de políticas públicas que no tienen nada que ver con dinero. De manera que uno tiene que saber navegar ese proceso presupuestario. Y finalmente, el renglón legislativo, que es aprobar leyes en el Congreso, requieren, en el caso mío, el apoyo de la mayoría, que en este caso, en Washington son los republicanos. Tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado también. Cuando estaba en la legislatura estatal, fui parte de la mayoría en la Asamblea, la Cámara Baja, y también fui parte del Senado en la minoría. Y uno tiene que aprender a trabajar, a cruzar las líneas partidarias para poder lograr traer los recursos a su distrito y también aprobar las leyes que puedan beneficiar a la comunidad. Sabemos que no es fácil llevar una carrera política fuera de tu país. Sobre todo también en este momento, donde sabemos que Estados Unidos, bueno, el presidente que tiene actualmente Donald Trump, y hemos visto la resistencia con los inmigrantes, con el asunto de la legalización también de documentos y todo esto. Pero, ¿qué tan difícil se hace ahora en el gobierno de Donald Trump llevar una carrera política al anterior gobierno de Barack Obama? Bueno, es difícil porque estamos los demócratas en una minoría absoluta. No controlamos la Cámara de Representantes. Yo creo que eso va a cambiar ahora en noviembre. Y estaremos en la mayoría en la Cámara de Representantes. No controlamos el Senado. Naturalmente el presidente republicano Donald Trump está en la Casa Blanca. Y está al punto de rellenar la Corte Suprema con una mayoría de jueces conservadores de perfil republicano. Entonces, en ese ambiente uno tiene que sacar de abajo, utilizar los medios necesarios para hacer el mejor trabajo político. Nosotros esperamos que no solamente contemos con Juana este año, al fin del año, cuando ella gane su primaria, pero que también los demócratas tomen control de la Cámara de Representantes. Así hay un balance, un equilibrio político en la rama legislativa. Estas primarias, ¿a dónde te van a conducir en el caso de que tú ganaras? Recordamos que usted sustituyó a un senador demócrata que llevaba cuarenta y tantos años. Cuarenta y seis años. Cuarenta y seis. ¿Cuánto piensa usted? No, no, no. Un tiempo prudente. En el caso tuyo, o sea, ¿hacia dónde te van a llevar estas primarias para entender qué se basan, qué son estas primarias que vienen ahora en septiembre? Lo primero es que la primaria es septiembre 4, martes, septiembre 4, e insistamos el apoyo de nuestra comunidad, los dominicanos aquí, que hablen con sus familiares allá. Y es una contienda donde hay diez candidatos, yo soy la única latina, y si ganamos la primaria, ganamos las generales sin problema, porque el distrito de Massachusetts, el estado de Massachusetts, es un estado demócrata, azul, entonces el objetivo es, y la energía debe ser enfocada en septiembre 4, porque después de ahí... La primaria es para ser representante por el partido demócrata. Sí, correcto. Y entonces las generales serían... Para ser representante para... ¿Y cuándo? Ah, o noviembre 8, noviembre 8. Noviembre 8, ya para ser congresista. Oficial. Pero quizá no le hablemos de dos fechas a la gente, vamos a enfocarnos bien. A ver, septiembre 4. Septiembre 4. Septiembre 4. Quien gana las primarias realmente tiene prácticamente todas las posibilidades de ganar. Para cerrar, a mí sí me gustaría saber cuál es la situación actual de la diáspora dominicana. O sea, el hecho de tener un congresista dominicano, ¿cómo ha cambiado la situación de los dominicanos? ¿Y cuál es la problemática actual con relación a la que tenían los abuelos suyos cuando llegaron allá? O tus padres. Bueno, fíjate. ¿Ha mejorado? Ha mejorado. Yo creo que nuestra comunidad ha avanzado dramáticamente. Por ejemplo, contamos con más de 25 mil estudiantes en el sistema de universidad pública de la ciudad de Nueva York. Ahora, el grupo étnico más grande de estudiantes universitarios no son judíos, ni irlandeses, ni afroamericanos, ni puertorriqueños, son dominicanos. Y en el estado también, en el estado de Nueva York pueden haber alrededor de entre 50 y 60 mil jóvenes que son estudiantes universitarios. Esa es la clase media de mañana. Entonces, estamos avanzando. Nuestra problemática sigue siendo la vivienda, el costo del cuidado de salud sigue siendo un tema importante. Hasta cierto punto la inmigración, aunque ya hemos legalizado el estatus nuestro mucho y muchos son ya incluso ciudadanos norteamericanos. ¿Cuántos están en condición de ilegalidad en Estados Unidos, dominicanos? Bueno, no hay una cifra específica. ¿Latinos o extranjeros en el caso? Bueno, hay 12 millones. 11 millones, pero no hay una cifra específica de dominicanos. Pero lo que yo te puedo decir es que la comunidad dominicana ha sido la comunidad que más rápido se ha convertido en ciudadano norteamericano de todos los emigrantes. Y sigue creciendo. Es una comunidad joven, con muchas aspiraciones. ¿Y por qué tener un solo congresista cuando podemos tenerlos? Exactamente. Bueno, pues deseamos de verdad... Un placer. De verdad, te deseamos toda la suerte del mundo. El 4 de septiembre en los Estados Unidos, ustedes que nos ven, solamente pueden votar los de Lawrence, Massachusetts. Sí, el distrito tiene 36 comunidades, se llama el tercer distrito. O sea, la gente que vive ahí puede votar y necesitamos que salgan y tomen esta oportunidad seriamente porque es algo que pasa cada 30, 40 años. Exactamente. Sí, señores, ustedes están viendo un cometa aquí. Brillante, brillante, reluciente. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Muchas gracias, un placer. Pero como sabemos que en Estados Unidos hay muchos ilegales y el dominicano tiene el sueño, ya no es americano, porque todos somos americanos, incluso los latinos, sino vamos a corregírselo desde allá a la gente, por fin. El sueño estadounidense sigue yéndose ilegalmente. ¿Y qué hizo Anderson Humor? Anderson Humor, señores, plepla y penitencia. Que quiero decirle algo, plepla y penitencia, dejen de llamarme a mi celular, sobre todo las dos que me llaman, dicen que no, que me quité, usted no se quitó nada. Anderson Humor pues no tiene este tema de los ilegales dominicanos en Estados Unidos, así que vamos a ver este video de plepla y penitencia. Nada como el humor dominicano, nada como el humor dominicano, veamos. Plepla, y tú supiste que siguen los dominicanos destacándose en la política del extranjero. ¿Cómo así, masnita? Oh, pero aparte del senador Adriano Empayá, ¿ya tenemos otra candidata para el congreso de los Estados Unidos? Mira, pues buen momento para nosotros hablar de los dominicanos indocumentados. Pues vamos a hacerle un rosario, porque nosotras dos no sabemos hacer más nada. Pues arranca, que yo os llevo el coro. Pues ya hacemos este rosario, tranquila, sin hacer ruido. Pa' hablar del dominicano que se va a Estados Unidos. Hay muchos dominicanos que se van solo con visa. Pensando hacer sus papeles y conseguirse una gringa. Se van en busca de un sueño y se quedan ilegales. Y espera la residencia para poder regresar. Debe ser algo difícil estar en un sitio ilegal. Se te dificulta todo hasta poder trabajar. La gente indocumentada, no sé si se sienta presa. La familia aquí tranquila, nada más piensa en la remesa. Rogamos a San Gringolandia, no maltrato para los ilegales. Hay quejas que en ocasiones lo tratan como animales. Cuando ya tienen papeles, le damos la bienvenida. Comienzan los familiares esperando que lo pidan. Para cuando yo me vaya, no voy a pedir a nadie. Pero tú eres tan rialenga que hay que pedirte el pasaje. Terminamos este rosario echándole la bendición. A todos los dos comentados que viven en Nueva York. En los Estados Unidos, mejor dicho, plebra. Ay, pero hay otro sitio aparte de Nueva York. No, porque mínimo en el mapa de tu cabeza. Nueva York es una cosa y Estados Unidos es otra. Ay, yo no sé, yo no estudié geografía. Señores, perdonen, la que el calor la pone a hablar incoherencia. Me quise. Te. Esta noche la alza.